Saludos Chambelé, los reyes del misterio Gracias a ti, yo no soy el mismo Aquí teníamos tú y yo, se quedó en el olvido Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Que ya no te importa si me quedo atrás Que equivocada estás Que equivocada estás No te he dejado de amar Que equivocada estás Que equivocada estás No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Jonathan La sombra USA Y la Jenny No te he dejado de amar 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 No te he dejado de amar